¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video más para el canal, yo soy JNaranjito. Y hoy traigo de regreso los rankings hermanos, así es, y de la mejor manera, continuando con los rankings de armas de cada Call of Duty. La última vez nos quedamos en Modern Warfare 2, ahora vamos con Modern Warfare 3, un juego que si bien no es una locura en cuanto a las armas y al equilibrio de Modern Warfare 3, pues también tiene lo suyo y también tiene sus salvajadas, ya saben cómo va esto, ya saben que solo tomaré las 33 armas principales del juego, ni especiales, ni secundarias, ni nada, y pues por eso si no está una que otra que esperabas ver, pues puede que se deba a eso. Así que vayan por sus palomitas, una buena bebida y vamos a ello. Empezamos con la M60E4, a ver, esta es una arma complicada, ya que su reciente aparición en Cold War cambió la opinión general del público sobre ella, ya que en ese juego es bastante buena la verdad, pero no nos engañemos, en este juego es lo que ha sido siempre, o sea, basura, demasiado lenta para todo, para recargar, para caminar, incluso para apuntar, además de un retroceso bestial, creo que nunca nadie la usó de verdad y pues bueno, sin duda es la peor arma de Modern Warfare 3. Seguimos con la AA12, otra arma complicada, ya que en Modern Warfare 2 fue bastante buena, fue genial en realidad, y todos esperábamos de regreso esa asombrosa escopeta, pero resulta que no, nos entregaron una escopeta muy parecida a las de Modern Warfare 1, o sea que no sirven para nada, a decir verdad tiene un daño por bala muy bajo para ser una escopeta lenta como ella sola y bueno, es la peor escopeta del juego sin duda. Y creo que es una sorpresa absoluta para todos encontrarnos a la MP5 aquí, un subfusil tan pero tan bueno y estar tan pero tan abajo en un ranking prácticamente abriéndolo, suele ser de las armas que marcan la tendencia, suele ser el meta, pero no, esta MP5 es de lo peor que hay, sufrió un fuerte nerfeo en comparación a los demás, a Warfare 2 y a Call of Duty 4, tiene un retroceso incontrolable y no sigue ningún patrón, además de tener un cargador muy pequeño y el daño, de por dios no me hagan hablar del daño, es un arma mediocre por decirlo menos y cayó unos buenos lugares, pasó de ser de los mejores subfusiles a ser el peor de Modern Warfare 3. Vamos con la MK46 y bueno, en Modern Warfare 3 las ligeras son débiles, por eso pues no se preocupen si las ven por aquí y a ver, bueno, esto es ridículo, la verdad, es ridículo, una recarga impresionantemente lenta y un daño inconsistente, la verdad, no hace lo que debería y de verdad no se sorprendan si se encuentran ligeras muy seguido, porque en este juego son basura. Y como no puede faltar el Dragon U, amigos, siempre debe estar aquí, es de lo peor, es de lo peor, lo bueno es que en Call of Duty 4 e incluso en Black Ops 1, pues mejoró en comparación, pero sigue siendo el Dragon U. La MG36, otra ligera, se los dije, ¿no? Es verdad que tiene una buena recarga, la verdad, pero el daño por bala y el retroceso es basura, la movilidad no está para nada bien y a fin de cuentas es de lo peor que puede ofrecer el juego. La M16A4, bueno, en definitiva es raro poner un arma como esta, con tantos registros que en su momento fue la reina de Call of Duty aquí, pero ¿qué se va a hacer, amigos? El daño en comparación a las otras dos está en el suelo. Tiene un retroceso raro, ya arreglaron el glitch de la mira holográfica, entonces perdió poder. Y como les digo, el hecho de que antes haya sido tan buena no le hace ningún favor a esta versión. Vamos con la L86 LSW, un arma que ocupó bastante, un puesto bastante respetable en el ranking de Modern Warfare 2, pero bueno, esta es una curiosidad de la verdad, es una curiosidad de armas, muy fácil de usar, la recarga es genial, pero entre el daño y el retroceso hay, además la movilidad, dejan el arma en lo más bajo del ranking, como en general las ligeras. Y dale con las ligeras, vamos con la PKP Pechenech, la última ligera que nos faltaba y sin duda es la mejor de todas, pues considerando que es el reemplazo o relevo generacional de la RPD, pues tenía que serlo por obligación, pero no es nada que se le parezca, o bueno, sí, un poquito. Es verdad que en cuanto al daño está muy bien, la verdad no está mal, pero tiene baja cadencia, cosa que la RPD brillaba, brillaba por la cadencia, y en realidad se parecía bastante, tiempo de recarga y eso, se gana el título de mejor ligerna de Modern Warfare 3, pero créanme que esto no es un gran honor. Esto es complicado, sigamos con la FAD, y sé que a este arma le gusta demasiado, la verdad, no es para menos, tiene una gran cadencia, pero si miramos de cerca el arma, tiene un daño pésimo, tiene un retroceso complejo, y aunque llevo mucho tiempo en la saga, me parece inutilizable, no sé cómo alguien puede jugar con esta basura, pero sin duda hay peores, pero venga, para hacer el primer rifle de asalto aquí, pues bueno, está bien, está bien, vemos que aquí el meta va a ser diferente. Vamos con la RSASS, otra arma que sufre bastante por las demás, en realidad no es un sniper nada malo, para nada, es un buen sniper, pero no se compara con lo que tiene delante, tiene virtudes, tiene una gran cadencia, un retroceso no tan alto como el Dragon U, mata de dos tiros, al cuerpo por lo menos, y uno a la cabeza, es fácil de usar, la verdad, y cómo no recordar esa legendaria misión en esta misma campaña de sigilo con Soap, en resubidas cuentas es un arma decente, pero no que no puede ocupar un lugar más alto. Vamos con la PM9, y miren cuántos puestos tuvieron que pasar para ver otro subfusil, pero bueno, en su momento mucha gente la defendía y decía que es un arma infravalorada, y yo no estoy de acuerdo para nada, tiene una cadencia brutal, eso sí, creo que es la más alta del juego, eso es innegable, pero es un arma débil, tiene un daño muy bajo, un retroceso asqueroso, es incontrolable, además de un cargador demasiado corto y lento, y yo en lo personal no le veo la gracia a este arma. M4A1, es raro ver a la M4 aquí, es bastante raro, está bastante baja la verdad, y es que sufrió un nerfeo raro en comparación a las otras dos, y si bien se observa su buena precisión, cadencia y esa facilidad de uso, tiene algo muy raro y es el daño, es horroroso, y si la llevas tienes una ventaja, una desventaja brutal en cualquier otro cara a cara con sus fusiles, con fusiles de asalto, claro, incluso la FAT te va a reventar por mera cadencia, y la verdad pienso que es la peor M4 en la historia de Call of Duty. SPAS 12, si bien no hay muchas escopetas, vean cuánto tuvimos que subir para ver otra, y para mí es raro verla aquí, y aún más después de su gran actuación en Modern Warfare 2, y la verdad es que esa pasó de ser una de las mejores de Modern Warfare 2, a ser una de las armas más inconsistentes del juego, no de las peores, ojo, y con los accesorios correctos puedes acercarla a la gloria que tuvo antes, pero sin nada es basura amigos, el daño, el alcance y todo esto fueron nerfeados, pero no poco ni disimuladamente, sino que fue un acto criminal. Vamos con la USAS 12, una escopeta más, y bueno, esta arma es muy curiosa, para mí vino a ser lo que la AA-12 no fue, y es que tiene todo lo que tenía la AA-12 de Modern Warfare 2, exceptuando la cadencia, es precisa, potencialmente mata de un solo tiro, depende de la distancia, claro, y de ahí está su punto fuerte, lo cercano, como cualquier escopeta vaya, pero en esos enfrentamientos close quarter a distancias cercanas, es de lo mejor que puede ofrecer el juego, es brutal, pero está muy desequilibrada y no puede estar más arriba en el ranking. UMP45 Bueno, desde aquí comienzan las armas buenas, a decir verdad, las buenas armas, y aunque a pesar de esto, duele mucho verla aquí, me rompe el corazón, la declaré la reina de Modern Warfare 2 y mira dónde vino a parar, Dios santo, qué horror, qué gran nerfeo sufrió, además el bug del silenciador lo corrigieron. Me sirve mucho para abrir la sección de armas buenas, la verdad no se compara con su versión anterior, en el papel se ve la disminución de muchas estadísticas, pero sin duda es bastante buena, no es el mejor subfusil ni mucho menos, pero está bien. AK-47, otra que cae demasiado, esta AK, pues es lo peor que hemos tenido en la saga, un aumento dramático en el retroceso, ese es el principal inconveniente del arma, pero nada hace que deje de ser el AK, gran daño, gran versatilidad, gran... el uso no es tan sencillo porque el retroceso es brutal, pero no deja de ser el AK. Otra escopeta más, madre mía, y bueno, vamos con la KSG-12, un arma que no es como la versión de Black Ops 2, pero sigue siendo demasiado buena, lo satisfactorio de matar de un solo tiro como se debe, la velocidad de recarga, la precisión va súper bien, la capacidad del cargador y sobre todo el alcance, esta arma brilla demasiado en un juego en el que si bien las escopetas están bien mal, pues es bastante buena a decir verdad, y de ahí salió la legendaria KSG de Black Ops 2. Modelo 1887, a decir verdad cuando empecé a escribir este guión, no esperaba poner este arma aquí, ni mucho menos, pero en honor a la verdad, tengo que ponerla aquí, es un arma un tanto impráctica por la velocidad de la misma, además los cerrojos y todo esto, pero es un arma muy equilibrada, como lo debe ser una escopeta, mata de un tiro, bombeo, alta probabilidad de hitmarker, eso sí, tienes que ser preciso, pero no quita que es un gran arma, con un buen daño, un buen alcance y varias virtudes más. El AS-50, un arma que creo que muchos ni sabían que estaba en este juego, pasamos con el sniper, que para mí es el más, en la opinión de este humilde servidor, es de las armas, por no decir la que más, infravalorada en la historia de Call of Duty, la AS-50 de verdad, su mira, su apuntado y otras cosas son lentas en general, pero es brutal, porque mata de un solo tiro en cualquier parte del cuerpo, y en el 99% de las situaciones, sin dudarla es el arma más lenta de su tipo, eso sí, pero es brutal y un sniper bastante bueno. Vamos con la P90, otra arma que no se compara con sus versiones anteriores de Call of Duty 4 y Warfare 2, pero sigue siendo la P90, o sea que sigue teniendo ese masivo cargador de 50 balas, una gran precisión, una gran versatilidad gracias a su alcance y precisión, a la vez buena recarga y movilidad, un arma demasiado buena, eso sin duda, solo que las versiones anteriores eran mejores, y aunque no es de las top, sigue siendo de lo mejor que ofrece este juego. MK14, o sea, todavía me encuentro incrédulo por poner este arma aquí tan alto, pero es la verdad, y es que la MK14 es de las armas más infravaloradas de Modern Warfare 3, es lo más cercano que hay a la FAL de Black Ops 2, si de armas semi-automáticas hablamos, tiene un pequeño detalle, la recarga es lenta, pero eso no quita su precisión, bajo retroceso, alto daño, potencial de matar de un tiro a la cabeza, es brutal y como les digo, me recuerda mucho a la FAL de Black Ops 2. Vamos con la Stryker, la Stryker, sí, aún después del nerf, en mi opinión, es la mejor escopeta de Modern Warfare 3, en un juego en el que está la SPAS 12, ojo, pero es que las razones sobran, alcance decente, gran cadencia, cargador inmenso, lo que facilita matar sin recargar, la movilidad es de las mejores del juego, el daño destaca mucho porque a la distancia ideal mata de un tiro, sin duda, esta inspiró a la Brechie de Black Ops 3, que es de las mejores escopetas de la saga, pero antes del hijo viene el papá, y ese papá es la Stryker. Y bueno, vamos a abrir el top 10 con la Type 95, amigos, sí, una de las armas más chetas del juego, es de esas armas que solo los guarros usan, de lo rota que está, una precisión, cadencia, daño y recarga brutales, una cosa descomunal, muy fácil de usar, me quedo sin palabras ante esta arma tan rota. En el top 9 tenemos a la G36C, un rifle de asalto que desde su debut en Modern Warfare 1, Call of Duty 4, siempre ha sido super infravalorada, no sé si yo soy el único, pero me parece que en vez de un fusil de asalto, es un subfusil, la recarga, la movilidad, un poco también la cadencia del retroceso, un daño muy alto, que dan como resultado uno de los mejores Time to Kill de la saga, y bueno, son solo virtudes aquí en la G36. Barrett calibre 50 en el top 8, la verdad es que no podía faltar aquí en el top 10, el Barrett de los legendarios con sus míticas características, calibre 50, o sea, gran daño, mata de un tiro básicamente, eso contrarresta el retroceso tan brutal que tiene, una facilidad para usar, recarga rápida, buen cargador, en fin, un sniper muy completo, pero ojo que aquí los snipers van a armar revolución, porque en el 7 tenemos a la L11, perdón, L118A, uff, me encanta este sniper, el L11, un sniper tradicional, mata de un tiro, gran daño, cerrojo, buena movilidad para hacer los quickscopes, además de ese típico sonido de los snipers que enamora, es algo muy especial y se desbloquea en el nivel 4, muy pronto, así que puedes usarlo casi desde el inicio, amigos, y bueno, eso es un bonus, la verdad, para un gran sniper, pero hay uno mejor, y es que creo que todos lo esperábamos, al MSR aquí en el top 6, que con la tontería estuvo a punto de colarse en el top 5, pero bueno, este sin duda es el rey de la categoría, y es que, como no, si es básicamente la intervención renovado, es verdad que con unas estadísticas inferiores en el papel y en la práctica, pero la esencia es exactamente la misma que la intervención, no tengo que recordarles la excelsa precisión para hacer quicks, la gran cadencia, la fácil recarga, el uso para todos, en fin, todos son virtudes para el hermano menor de la intervención, y abrimos el top 5 con la que sí o sí es el arma más infravalorada de todo Call of Duty, y es la CM901, baja cadencia, eso es verdad, se parece a las del Ghost en ese aspecto, pero recarga lenta además también, eso sí tengo que mencionarlo, y un retroceso extraño, pero eso no le quita un extraordinario daño, ¡extraordinario! Y sí, sólo por eso la pongo en el top 5, porque si la sabes controlar, básicamente ningún arma te puede ganar un cara a cara, si tienes a la CM901. En el top 4 tenemos la SCAR L, una de las favoritas de la comunidad, y creo que es de las únicas dos o tres armas que mejoran en comparación a su versión anterior, ya que aquí, en comparación a la de Warfare 2, mejora mucho la cadencia, y si a eso le sumamos la recarga, que es muy buena, el cargador, que se lo mejoraron, si no estoy mal, precisión, movilidad, destaca en cada uno de los registros del juego, y sin duda es un arma muy completa, pero que no llega al podio para mí. Para abrir el podio y con la medalla de bronce se queda la PP90M1, una de las armas con más cadencia de Call of Duty, creo que sólo comparada con la Scorpion Evo y la Mini Uzi, pero bueno, les mencioné el daño, ¿no? Es que es asombroso, es el más asombroso de todos los subfusiles en Call of Duty, un arma que si bien no es muy precisa y tiene un retroceso muy fuerte, sin duda está rotísima y desde la cadera, ¡puff! Va brutal. La medalla de plata sin duda se la tengo que dar a la MP7, para mí sin duda en su mejor versión, y no sólo para mí, sino para toda la comunidad, y creo, esto sí para mí, que es de los mejores subfusiles en la historia de Call of Duty. Aquí está súper OP, lo tiene todo, cadencia, daño y sobre todo mucha precisión, no tiene retroceso, muy buen alcance, una auténtica bestia en todos los aspectos, además que nunca fue nerfeada, sin duda en cualquier otro juego de la saga hubiera quedado como la reina, pero creo que todos estamos conscientes de que hay una excepción a la norma, hay una sola arma que está por encima de ella. Porque sin duda, la medalla de oro se la queda la AC de 6.8, la que no en mi opinión, sino en la que todo el que sabe algo de estadística, es la mejor arma en la historia de Call of Duty, es un arma que combina el daño, la precisión, el cero retroceso, de una manera absurda, lo normal es que un arma precisa, pues lo compensa con daño bajo, pero esta no, además es el arma MOAB por excelencia, creo que todos tenemos al menos una MOAB con este arma, y bueno, en el papel, solamente en el papel, es superior a todas las armas, no hay una sola que le pueda hacer frente en un cara a cara justo, entonces, es que este arma es de otro planeta, este arma es de otro planeta, por eso creo que a día de hoy no se ha hecho una igual a esta, y creo que la verdad que el hecho de que este arma sea la reina de Warfare 3, no es una sorpresa para nadie. Y bueno amigos, este fue mi ranking de las armas principales de Call of Duty Modern Warfare 3, espero que les haya gustado, piensen que tuve muchas que volverlas a probar, entonces no es una tarea sencilla al hacer este tipo de videos, pero bueno, vale mucho la pena si a ustedes les gusta, y la mejor forma de mostrarme que sí, es regalándome un like, compartir el video, y comentando cómo sería su ranking, qué opinan, un arma que les extrañara, o algo así del estilo, ay, si es primera vez que ves uno de mis videos, pues, ¿por qué no te suscribes amigo? Créeme que no te arrepentirás, y nada amigos, esto fue todo, espero que les haya gustado, el próximo ranking sin dudarlo va a ser de las mejores armas de Black Ops 1, entonces espero que les guste, y que me vayan dejando sus aportes en este video, porque de verdad, de Black Ops 1 no sé demasiado, entonces si ustedes me ayudan, sería genial, muchísimas gracias amigos, y nos vemos mañana, adiós. ¡Gracias!